La nana del eterno sueño es una tragicomedia que aborda los distintos matices que individualmente se le da a la muerte. Paola Moncal, actriz de la obra, destaca el tono familiar con el que se aborda y el humor blanco con el que se cuenta. Habla de una chica que se llamó Ophelia, que justo tiene unas ganas inmensas de vivir, le encantan los animalitos, pero resulta que ella, irónicamente, porque es médica y lo que busca es salvar vidas, fallece. Y no se percata más que, bueno, durante el proceso de cómo es que murió. Y sobre todo, el tema primordial de la obra, pues es la conciliación con la muerte, ¿no? Verla como algo natural, como algo que sucede, que en ocasiones nos puede parecer injusto. Así pues, la muerte busca en Ophelia una aprendiz que le enseña el proceso de cómo llevarse las almas. La muerte de repente justo era esa parte, ¿no? O sombría, oscura, mala, digamos, o burlarnos de la muerte. Y no, aquí no hacemos ni una ni otra, sino una fusión. Mostramos a la muerte como más neutral. Incluso llega un momento, no que se humanice, pero sí habla de asuntos de, pues también para mí es desgastante como muerte llevarme a gente cuando considera que es injusto, ¿no? El colectivo Aneki Arte Escénico Movimiento es el encargado de montarla en esta su tercera temporada, luego de presentarse en 2021 en el Teatro del IMSS, una segunda a principios del año y finalmente los domingos 2 y 9 de octubre en el Teatro Jaime Torres Bordet. La dramaturgia corre a cargo de Aldo Lobo Gris, egresado de la Universidad de Guadalajara, y en el reparto se encuentran Cintia Sepúlveda Vásquez, coordinadora del colectivo, Aida Astorga, David Venegas y Luis Manuel. La obra se presenta a las 13 horas con costo de 150 pesos en general y las entradas se pueden conseguir en la plataforma voyalteatro.com. UDG TV, Canal 44, Héctor Navarro.